4 de julio de 2004, Orangeville, Michigan. La clase media estadounidense es el mejor lugar para los valores familiares. Y una oferta inagotable de metanfetamina, gracias a este sujeto, Jimmy Millican. Jimmy era un químico con mucho futuro que se graduó a los 17 años. A los 19, ya era totalmente adicto. Finalmente decidió usar sus habilidades de laboratorio y durante 5 años produjo la droga tóxica al por mayor. Tenía periodos de tanta euforia que no dormía en 5 o 6 días seguidos. Sus alucinaciones tenían alucinaciones. Un usuario de metanfetamina tan intenso suele quedarse en vela entre 3 y 15 días. Ese insomnio sumado al consumo de la droga puede provocar paranoia, alucinaciones y automutilación. Es muy peligroso. Su única forma de nutrición era una goma de mascar de 6 días. Para mantenerlo fresco, lo pasaba por ácido cítrico. Hora tras hora hacía el mismo ritual. Meter, mascar, repetir. Meter, mascar, repetir. Pero en un momento dado surgió un problema. Por error, Jimmy metió la goma de mascar gastada en un recipiente de fósforo rojo. Una sustancia explosiva usada en la metanfetamina y en fuegos artificiales. Las mandíbulas de Jimmy hicieron unos 55 kilos de presión. Lo suficiente como para encender el fósforo rojo. Como la explosión ocurrió en un espacio pequeño, tuvo suficiente fuerza para hacer volar la mandíbula de Jimmy. El cerebro rebotó desde el fondo del cráneo y sufrió una hemorragia mortal en la corteza cerebral. Parece que esta vez Jimmy comió algo que le cayó mal. Número 444. Desprendimiento de mandíbula.